Para el ejercicio fiscal 2019 con un municipio de París estimado de 5.126.938.757 pesos con 29 centavos. Se abre el sistema electrónico de votación para votar en lo general en el municipio de Ciudad Juárez. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Forma la presidencia que se obtuvieron 27 votos a favor, 0 en contra y una abstención con respecto al municipio de Ciudad Juárez en lo general. Se abre la votación en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informa la presidencia que se obtuvieron 25 votos a favor, 0 en contra y una abstención en lo particular en el municipio de Ciudad Juárez. Quienes estén por la presidencia que se obtuvieron 25 votos a favor, 0 en contra y una abstención en el municipio de Ciudad Juárez.